¡Heyo! ¿Qué tal? Pero bueno, bienvenidos a una nueva edición de un juego rarito Creo que ahí se escucha, delante no se escuchaba Bienvenidos a Crude Miner Muchas gracias a los chicos de Survival Horror Duelad por haberme mandado de nuevo este juego A Luna en especial, que es la que siempre me manda los juegos de terror Sí, porque esta es un juego de terror y puzzle, así que... O sea, no me dijo específicamente de qué se trataba, pero algo así, ¿cierto Bacalao? Yo que sé, a ti, contigo hablo, yo no tengo idea de esto Bueno, el punto es que dura harto el juego, así que creo que vamos a comenzar a jugarlo Qué hermosa la música, voy a cortar esto porque yo sé que se demora mucho, o sea, ya lo vi Ok, acaba de empezar Ya, no, no, partimos mal porque acá no nos explicaron nada O sea, el tipo llega a un lugar X Que está lloviendo, pero no me dijeron nada Ok, ahí prendo lo Pulsa W para dar un paso hacia adelante Pulsa A y D para dar hacia los lados y S para caminar hacia atrás Ok ¿Qué tenemos acá? Un pequeño cosilla Un ornamento de bronce pesado grabado con las letras KM Eh... Conche su madre Creo Ok Pulsa F para encender tu linterna Bien ¿Y a qué se da esta sangre, querido señor? Gatly, ¿por qué no te dije a investigar un poquito mejor? Sí Bacalao, tienes mucha razón ¡Michael! ¡Michael! ¡Casi sacó! ¡Michael! ¡Michael! Gatly, no creo que sea buena idea que este tipo esté acá Mira, hay sangre Sí ¡No importa, Michael! ¡Michael! ¡Michael! ¿Qué es lo que estaba haciendo acá? ¡Michael! Tanto tiempo que no nos podíamos ¡Michael! ¿Qué eres el protagonista de este juego? ¿Qué tenemos acá? Un estado de bronce misteriosa Se coloca encima de un penstack Ok Vamos a ir hacia acá El tipo no corre mucho O sea, corre con chip, pero no corre mucho Ok, está cerrado ahí Tenemos el cuadro de una señora mostrando sus senos Por favor, pueden censurar eso No, 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 no es apto O sea, una pintura de un desnudo me pueden banear de YouTube O sea, ustedes saben cómo es YouTube No voy a correr mucho porque nuestro querido amigo Que no sé cómo le voy a poner Podemos llamarle a John Smith Querido John No, puede ser yo en la silla ¿Pacalao cómo le puedo poner? Le vamos a poner para acá a nuestro personaje Así hablo dos para acá a la vez ¿Se tinca? No, Gatly Entonces, ¿cómo le puedo llamar? Ponle, ponle Didier Le voy a poner Didier ¿Por qué Didier? Hay ciertas personas va a saber Oye, pero Michael, ¿qué onda? ¿Te preocupa algo? Veo en tu cara algo de preocupación y también ¿Pero por qué me estás mirando, maldito sea? Preocúpate de tu asunto Una lámpara botada ¿Qué tenemos acá? Muro Muro Parece que alguien se rascó con la pared con las uñas hasta sangrar O... Se metió la mano al poto Al trasero y ahí empezó a rascar No tenemos nada, está cerrado también Una fotografía Es una fotografía Es una fotografía Muestra una maqueta elaborada De una gran mansión con muchas habitaciones Muebles y peque... Y... Y muebles pequeños La... No... No alcanzo a leer Las manos de edad de un hombre mayor aparecen... Eh... Aparecen en la imagen a ser justa al modelo Uy, se quedó todo en silencio Eso no es bueno Ya, eh... Ok ¡Michael! Por favor ¡Stop! ¡Stop, hombre! ¡Pare de mirar hacia dónde voy! Porfiva Porfavor Que te hemos sacado una notita No la había visto Eh... Al principio Me lamentaba de que la... De que los rituales De octubre fueran un fracaso Sin embargo Meses más tarde Me di... La espalda A una estatua Le di la espalda Perdón Eh... Pensé huecos y muertos Y el espíritu de dentro Se dio a conocer Ok O sea que... ¿Michael está vivo? PAM 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 Un gatillo porfavor Empieza a hacer No me gustan esos ruidos Bueno... Eh... Formas... De... Hacerse... 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 Ya por luz Te vas a encender o te vas a apagar Quiero saber... ¡Ecococha tu madre! ¿Pero qué m**** pasó? ¿Se cayó? ¿Qué se cayó? Ok Vamos a avanzar ¿Qué tenemos acá? Porque todo aquel que no hace la verdad haciendo alarde de fantasmas Se jacta de que pueda hacer milagros Ser destinado a los tormentos del fuego eterno Ok Rayito Stop, rayito ¿Qué tenemos acá? El calor no llega lejos Déjame leer, rayo Su calidad será reconfortante Salvo que pueda suponer, salvo que se supone en esta casa ser abandonado Estoy leyendo como las pelotas Es que, le explico, le explico No lo puedo grabar en pantalla completa porque si no, no puedo grabarlo Y las letras se ven muy chicas y no veo Sin embargo, algo debe haber provocado el incendio ¿Qué incendio? Ok, acá tenemos una nota Un recorte de periódico que describa a un adolescente desaparecido Llamada Mayonee Heart Ok ¿Qué tenemos acá? No, no, no Ah, ¿qué tenemos acá? El limbo no es realmente un lugar Con el tiempo, los que están dentro pueden moverse con tanta A nuestros ojos que aparecen y desaparecen con un gruñido horrible Y el aroma de mugo quemado Ok Eso no es nada interesante, fíjate, querido amigo El poema épico se refiere a la fábula bíblica de la caída del hombre Ok Y no tenemos nada por acá No, vamos a tener que irnos nomás Ah, no, me queda otro espacio por acá ¿Y esto de acá? Nada No Eh ¿Qué se supone que tengo que hacer a todo esto? Bueno, escaleron Escaleron, déjame subir No, no puedo saltar con el escaleron Ok, acá más librillos Eh, rechazando la música de las esferas Con el, como el movimiento de los cuerpos celestes Son incapaces de generar sonido Eh, ¿qué rayo por la puta de tu madre? Déjame leer Si no, me voy a terminar enojando y no voy a grabar ni una mierda Pulsa E o el botón izquierdo del ratón para levantar objeto o manipular ciertos objetos Cuando aparezcan, eh, aparezca el híjono de la mano ¿Qué tenemos acá? El establecimiento de un límite claro entre lo verdadero sorcery y las meras ilusiones de las mujeres con enfermedades mentales Ok, no entiendo nada Habla mucho en, ¿cómo se llama esto? Eh, 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 metáforas Esto, modelo de la bodega Escucha tu, pero, 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 what the fuck ¿Qué se cayó? ¿Y qué tengo que hacer con este, esta maqueta? Oye, pero estos libros no estaban ahí ¿Qué? Estos libros no estaban acá No me da buena espina ese sonido Creo que es el único lugar para hacer donde pueda Didier, levántate Didier, por favor Ok, eso no fue nada bueno Oye, pero la, esta, esta linterna no logra nada Voy a morir Voy a morir A ver, ¿qué tenemos acá? ¡Aaah! Pensé que se había quedado pegado No lo vuelvas a hacer juego Haz click Eh, y arrastra para mover Eh, rota las habitaciones mientras Estás arrastrando Ok Vamos a rotar Una bodega Entonces, ah, esto era el donde estaba Ok, espera Vamos a dejarlo ahí Oye, mira Acá tenemos algo De ahí lo voy a ir a recoger Eh Es el salón principal Sí Y acá tenemos una bodega Ok, vamos a proceder a Esto no es donde estaba No, porque lo otro era una biblioteca Eh Aquí Por ejemplo ¡Ay, sopro! ¡Ay, sopro! Ya, ahora vamos a abandonar Eh Tener otro modelo de habitaciones De escala Encuentra a la mesa Para estudiar Más a fondo la casa Ok, acá tenemos algo Parte Estatua Ok La forma General de Estas piezas Estatua 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 de bronce Creo que no soy yo el que está leyendo mal Creo que la traducción está mal La forma general de esta pieza Estatua de bronce Como que No coordina mucho bien la frase Parece inquietante Similar a la parte del cuerpo real Tras un examen minuceso La escultura no parece ser cuidadosamente detallada Ok Esta es la ¡Michael! ¡Michael! ¿Qué te pasó? Un pentel vacío Ok, creo Algo bueno este juego creo que me indica Hacia dónde tengo que ir O tal vez no Vamos rayitos Sé, sé, sé un poco más paciente Gatly No le puedo hablar un rayo Oye, acá puedo entrar ¡Ay, qué precioso! Ahí está guardando Ahí guardo Ok De verdad no tengo miedo De que le pase algún juego Porque ya grabó ¡Ay, bacalada! ¡Fuera! 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 Y tú estás jugando Yo me encima no escucho mucho ¿Quieres escuchar? Porque se escucha feo No, Gatly No, no No te preocupes Yo estoy bien acá Así como que ¡Aviso! Un aviso a todos los empleados De Kraven Averse of War Ladrones y pagos Serán disciplinados por Lord Kraven Y dejarán de recibir salarios Durante Recuperación Palabras Durante la recuperación de palabras Algo así Oh, está muy fuerte Un poquito muy fuerte Pero yo se los voy a dejar Ese volumen Para que escuche ¿Qué mierda fue eso? Lo escuché Tenemos un cuadro Pintura Tom Ah, algo que rompía Esta pintura Dejando marcas de garras En el marco Ok No creo que sea nada bueno Ah, por aquí Aquí tenemos John John John, maldita sea Te extrañé Te extrañé Te voy a dejar eso Sí, ahí está Dentro de este informe De gatos de construcción Son referentes a Pasajes ocultos Y paredes móviles Ok Creo que John Me va a tener que ayudar acá Que John No te escucho bien Ok Sí Creo que John me dice Que tengo que leer Varios de los papeles Que voy a encontrar por acá Porque me van a servir John tiene mucha razón Ah sí ¿Por qué le haces más caso a John Y a Michael que a mí? Porque tú no aportas mucho El diseño del proyecto Se atribuye a William Craven La arquitectura refleja Tanto detalles escrupulosos Y componentes estructurales Muy extraños Ok Pero no me dice nada más Me va a dar vuelta Y me va a parecer un climazo No quiero ¿Qué tengo? Fotografía Esta foto es etiquetada 1857 Creada en trabajos metálicos Y representa a un hombre sombrío Bien vestido de unos 40 años De la inauguración de la fábrica Ok En todo entonces es una fábrica Llegamos a una fábrica Y no me parece nada entretenido No tengo mucho por acá No, acá Ok Creo que no ¡Pero que mi cuchillón! ¡Defiéndeme! 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 ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Gatly! ¡No sea tan altidado! ¡Si solmente se que se cae un mueble! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Voy a morir! Además Tengo una mala noticia A mi Ayer por casualidad Rompí mi audífono Y creo que no lo voy a poder recuperar Así que Voy a tener que tener mucho cuidado Algún día les voy a mostrar Como este roso ¡Ay! ¡JON! ¡Defiéndeme! ¡JON! ¡Yo sé que tú! ¡JON! ¿En serio algo me dice? ¡No! ¿Pero cómo va a ser algo psicológico Si el tipo está acá encerrado en un sótano? ¡JON! ¡No te creo nada! Le voy a creer más a bacalao Y voy a estar más tranquilo Barriles, cajas Y mucha tela araña ¿Será que tendré que pasar por ahí? Acá tengo una No, no tengo escalera Pensé que hay una escalera No sé por qué Vamos a pasar ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No! ¡Muchichu madre! Un vino Podemos emborracharnos O romper La botella de vino ¡Ay! ¡Mierda! ¡Me estresa! Romper la botella de vino Y ir así en posición de ataque Pero tengo JON JON me defiende todo ¿Qué tenemos acá? Más vino Más vino No sé por qué Tengo la música Romper Señor Santísimo De la Santa Fije ¡Defiéndeme, Michael! Lidia, por favor Ponte en guardia ¡Y Michael! ¡Hace algo! Bacalao ¿Crees que esa es buena idea? No, Astrid No creo que esa es buena idea Tú sabes cómo es este tipo ¡Lo que yo quiera! ¡Que no! ¡Gracias, Michael! Gracias Yo creo que ya lo sabía Ahora me voy a dar vueltas Y me va a aceptar algo, ¿cierto? Por favor, no Por favor, no Por favor, no Por favor, no ¡Mamá mía! Oye, pero se paró todo Desde la Música Ah, no No, no JON Ven hacia acá Tú te vas con No puedo salir por acá ¡Escuche tu madre! ¡Pero qué mierda! ¡Ah, JON! ¡MICALL! ¡MICALL! ¿Qué te pasó, Michael? ¡Permiso! JON ¡MICALL, AMIGO! ¿Estás lamiendo la sangre? O algo así ¿Estás en cuatro? Amigo, por favor ¡Párate! ¡Se más digno! ¡Cuche tu madre! ¿Pero qué fue esa mierda? ¡Corre! JON 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 ¡Vámonos de acá! ¡JON! 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 ¡Ven para acá! ¡Maldición! ¡Déjame salir! ¡No! ¡Es Michael! ¡Aaah! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es el malito! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Vete! ¡A la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡No! ¡Quiero lo que yo más! ¡No quiero jugar más! ¡A ver! ¡Tenemos una palanca! ¡Agárrame la palanca! ¡JON! ¡No! ¡Por favor! ¡JON! ¡No tengo nada más que meter por acá! ¡Ah! ¡No! ¡Pero este era el... Este era el lugar donde Michael me estaba atacando! ¡Pero por qué Michael me ataca! ¡Tiene que tener alguna razón de ser...! No, no. Ese tipo de... Lo conozco como atacado. Me atacó en... 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 Ah, ¿cómo se llama este juego? Bueno, uno... Un mod de... De... Un like 2 que grabé hace mucho tiempo de horror. Después me atacó en el... En varios juegos me atacó a este maldito hijo de puta. ¡Gatly! ¿Por qué no te calma un poquito? Si sabes que es un maniquí. Oye, ¿qué tenemos acá? ¿Por qué no me calmo? ¿Por qué me asusté? ¿Qué tenemos acá? Eh... Modelo de... Dormitorio. John... John no quería hacer esto. Lo siento, amigo. Creo que nuestro camino llegó hasta acá. Muchas gracias por no haberme defendido. ¡Maldito! Son cosas que no... No soporto. ¿Puedo llevar los dos? No. No puedo llevar los dos. Lo siento... Ay, John. Pero... A veces hay que tener prioridades. Y... Mi prioridad en este momento... Oye, ¿esto cambió? ¿What? ¿Esto cambió? ¿Pero cómo? A ver, tengo la... Me dijeron que abrí la jota. Vi algo que está al acecho en la sombra, escondiéndose a la luz. No estoy seguro de lo que era, pero espero no verlo de nuevo. Me topé con otro modelo en la sala de escala. Este parece ser un dormitorio. Ok. No, no entendí bien. Vamos a irnos rápidamente al... Eh, ¿cómo se...? Acá arriba, bien. No me cierre la puerta. Tengo que bajar ahora, ¿cierto? Sí. A colocar el nuevo modelo. Michael, no sé qué, 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 por qué. ¿Por qué? Ah, bien. Tengo esta otra habitación. ¿Qué? ¿Tengo esta otra habitación? Ahí sí. Salió la voz un poquito rara. Ay, coche de su madre, no quiero. A ver, esta habitación tiene que quedar de forma que tope con esto. Eso es broma, no tengo que pensar tanto. Esos son los juegos que me gustan, con puzles, pero que no son tan difíciles. Abandonar. Este juego, por lo que me fijé, no guarda constantemente hasta que entre a una habitación. Oye, pero me está indicando que ir hacia allá, ¿no? ¿Hacia arriba? No, o sea, en ningún lugar. Creo que... Yo enseño... Ah, bien, ahí está guardando. Y se queda pegado. Y eso me da miedo. Vamos a entrar. Michael, no lo vuelvas a hacer, por favor. Estoy viendo constantemente. Y bien, perigüene, perigüene, creo que voy a dejar esta edición hasta acá. Lo voy a continuar grabando hasta el final. Y creo que el de Jennifer también, creo. No estoy seguro todavía. Porque el juego es un poquito complicado y un poquito lento, como dije. Y lo intenté grabar y me costaba un poco. Y también creo que no voy a estar subiendo videos tan seguido por tema de la universidad. Así que igual disculpenme un poquito, pero yo creo que dos veces a la semana no voy a estar subiendo videos. Nada más. O sea, tenerle cinco. O sea, ¿qué más quieren? Cinco videos. ¿Qué persona hace eso? Ya, no importa. No me digan. No me interesa. Nos vemos en la siguiente edición de Chrono Star Wars or Star Wars, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y espero que les guste, les dejen su like. Y si eres nuevo acá, suscríbete para ver los videos anteriores que tengo, que son como ciento y algo. Nos vemos. Chaito.